¿Qué cojones? Hola aventureros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy yendo a la universidad para variar un poco Y hoy tengo un examen de lengua Que bueno, yo creo que voy bastante bien Y luego tengo, bueno, primero me voy a hacer un trabajo con unos compañeros Luego voy a hacer el examen Hoy es un día guay porque hoy es el cumpleaños de Raquel Así que iré a todos los comentarios a felicitarla Aunque esto lo veréis el día siguiente Pero bueno, vosotros iré a todos los comentarios a felicitarla mucho Y de todas maneras he subido una foto a Instagram Que también podéis ir a Instagram a felicitarla allí Mejor es la foto de Instagram Y nada, luego después del examen de lengua Iremos, Enrique y yo A comprarle su regalo Que no podía comprárselo antes Yo soy así, tú del límite Pero vamos ya a comprarle su regalo Y luego hemos quedado con ella para comer Así que hoy es un día perfecto Mira, en nuestra universidad hay muchos chinos, ¿vale? Pues este Son un poco extraños, la verdad O sea, yo sé que es una cultura diferente y tal Pero este señor se ha comprado una bolsa de pan de molde Y se la está comiendo como si fuera, ¿sabes? Como si fuera el almuerzo Pero muchachos, échale un poco de queso o de jamón o algo, ¿no? Tío, son muy curiosos, la verdad que... Maldita sea Tío, que se come el almuerzo de pan ahí en plan A boca Oye, pues lleva medio paquete ya, ¿eh? Tío, es demasiado La pregunta es si él fue a comprar eso a una tienda O se lo trajo desde su casa pensando así como Bueno, esta va a ser mi merienda de hoy, ¿sabes? Pan de molde Y quizás se lo come puro, huevón Vale, acabo de terminar el examen Y me ha ido sorprendentemente bien, la verdad Y ya hemos terminado de hacer el trabajo Así que voy a recoger a Enrique Que él se ha quedado en la biblioteca mientras se hacía el examen Y vamos a por el regalo de Raquel ¿Qué cojones? Enrique está loco, en serio Enrique está demasiado loco De repente le veo venir, o sea, como un velociraptor, ¿sabes? No entiendo nada Marico, lo quería asustar, huevón, pero me vio ¡Maldita sea! ¿Qué haces? Mirad el corte inglés de Parque Sur ¿Por qué? Porque vamos a comprarle regalo a Raquel Hola Raquel, vamos a ir a comprar tu regalo Yo he venido una vez para acá, huevón Parque Sur Parque Sur, Parque Sur Yo cuando quería ir para acá yo dije Marico, esto es Florida, huevón Miami España es igual a Miami Sí, porque yo estuve ayer en Miami No, pero en serio, es igual dicho No hay más estética, no hay más temática No hay miedo Esperemos que haya lo que buscamos Hay que encontrarlo Todavía no, tenéis que verlo Aunque en el momento en el que Raquel esté viendo esto Ya sabrá lo que es Yo creo que estamos tan oscuros Vale, buscamos un corte inglés Tiene que haber un corte inglés aquí Es de como una tienda pero de corte inglés Vamos a buscarlo Bueno, nos hemos encontrado un Mediamar y vamos a probar el Mediamar Preverse A ver si es muy barato Porque lo más probable es que sea un alto Puede ser Y Enrique ya se ha comprado algo Y no es un Donuts ¿Os acordáis del cable que se compró en Tiger? Ya se me jodió Ya se me jodió Le ha durado Una semana, bro Le ha durado una semana La verdad que nos quejamos de que los cables de iPhone son caros Pero realmente duran Sí Pero yo creo que este sin ahora Bueno, no sé si duran o no duran Desde luego los baratos no duran No, es que se costaba 7 A mí ya me parecía muy bueno para ser verdad O sea, lo hacen O sea, te cobran 700 euros por un móvil Y luego 30 euros por un cable Es que es... ¡Mua! Es Enrique No es de iPhone, no, no Este cable no es de Android o lo que sea Pero no es de iPhone ¡Maldita sea! Ahora hay que volver otra vez No, se siente... Se siente muy resistente, es muy bueno Con razón, malón Yo también era muy bueno ¿Tú tomas el tío? ¿Te lo ha vendido? Sí, de una, sí Le dije, uno de iPhone y tal Y el tipo me lo dio así ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ahí está El Sony Smartwatch 3 Yo le dije Samsung a la... Para Raquel Va a flipar mucho O sea, es algo de eso Que no se espera ni de broma Aquí permita en gran Enrique ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Acabamos de vivir la situación Para la absurda del mundo ¿Hemos visto esta canción? Ahí Y de repente nos salió el cuatro por detrás en el coche ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Puto caza! ¿Tiene este tamaño de verdad? No, no Que es como meha gigante Meha gigante, ¿no? Que mola, pero si hay un pedazo de corting y ese aquí Gigante ¡Pero por qué no me he venido a este! Estábamos súper motivados O sea, bailando Y estamos parados en una rotonda y de repente hacen BUM y nos dan un golpe por detrás Así como... Hemos pasado del subidón a... Sí, sí, a la mierda Es que incluso la tipa se asustó O sea, pensaba que le íbamos a hacer algo y todo Es que encima se veía por el retrovisor y la tía así como diciendo ¡Ah! ¿Qué haces? Y yo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces qué? Digo, pero si estoy parado, o sea... Maldita loca Maldita loca, tío Si estás viendo esto, eres una loca Eres una loca, abuelo Vale, nosotros estamos en la esquina de Orense con la calle esta grande ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces, Enrique? ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias, Raquel! ¡Y pollos también! ¡Es que no me ha gustado! ¡No! ¡Pfff! ¡Jajaja! 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 Lo hemos comido mucho Y ahora vamos a comer mucho más ¡Koiko! ¡Koiko Grill! ¡Hijo! No tardan mucho, eh No tardan mucho, eh Yo paso, yo paso, yo paso, me da igual, eh A ver, a ver, enseñad, enseñad material ¡Mierda! Tiene mango, hueón ¿Y la tuya? Tiene queso del cabra Y la mía tiene plátano y queso Mi salsa venezolana ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! La velita para la tantita Y para la cookie Esto es red velvet Y eso es una cookie Que es todo cookie Y está caliente Y Raquel le va a dar vergüenza Porque vamos a cantar ¡No! ¡No! ¡La vela! ¡No! 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 ¡No la toques! ¡La vela! ¡Toca la vela! ¡Pero! ¡Pero! ¡Esa es! ¡La vela! ¡Pero que trae el próximo a él! ¡Yay! ¡Ooooh! ¡Soy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Una velita feliz! ¡Sóbrame! ¡Sóbrame! ¡Uey! 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 ¿Qué pasó, Enrique? ¡Estoy en la silla, oye! ¡Estás seguida, puta! ¡Lo tablo! ¿Para qué? ¡Ten que apura! ¿Por qué? ¡Ten que apura! 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 ¡Cuatro o último! ¡La mejor hamburguesería a la que podéis ir en vuestra vida! ¡Mejor nada más que esta silla! ¡Feliz! 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 Bueno, Enrique se ha ido con su madre y con su hermana, que se han ido a mirar una cosa de unos vestidos y tal y antes que ya nos hemos venido a avisar a trabajar un poco. Esto aventureros, o sea, está cayendo el diluvio Lo peor de todo es que hemos quedado y tenemos que salir Hola, ¿y esto? Yo no lo sabía Dios mío, Raquel, el futuro es hoy Mierda, no tiene batería Muy mal, Sony, tienes que meterlo con un poco más de batería Vale Como veis le ha gustado mucho a Raquel el reloj Ya lo sabía porque llevaba detrás de él como un montón de tiempo Y digo, bueno, esta es la mía de regalárselo Así que nada, ya lo he dejado en la puerta del chino donde vamos a cenar Porque no encontramos aparcamiento Y llegábamos como un poco tarde que hemos quedado con sus amigos Para celebrar su cumple, así que digo, bueno, lo dejo y voy a aparcar Así que estoy yendo al chino Y vamos a ponernos un poquito más gordos Lo que ya estábamos comiendo, ¿sabes? Porque como ha sido un poco día de comer Raquel, venga, señale a los aventureros tu nuevo reloj ¿Qué puedes hacer con tu reloj? Nada, solo da la hora ¿Qué rollo? Ok, Google Ok, Google Enviar WhatsApp Sergio Hola, probando ¿Listo? Esto es lo que he aprendido hoy ¿Estás contenta con tu regalito? Sí, muchas gracias, Sergio ¿Qué te ha llevado atrás del relojito? ¿Cuánto tiempo? Pues desde que estábamos en Fuerteventura Sí, la verdad es que sí Que te veo por ahí Sí Yo no soy mucho de tecnología Es verdad De cosas tecnológicas Pero os voy a decir una cosa Tengo una tendencia a perderme Sí, es verdad ¿Qué es? Cuando he hecho, muchas veces recibo una llamada de No sé dónde estoy Por favor, indícame el camino Claro Y esto es como perfecto A partir de muchas otras cosas Me has sustituido por Google Por Ok, Google Mira, están llegando WhatsApp ahora Es como demasiada conexión todo el día De todas maneras Sí, pero bueno Ahí también es Como es mi cumpleaños No me están de llegar cosas El resto de días no será así Que por cierto, muchas gracias por todo Todos los comentarios Me ha hecho muchísima ilusión Porque es como el primer cumpleaños Que pasamos así Sí, con mucha más gente en el canal Y es muy bonito recibir tantos comentarios Bonitos De todos vosotros Y todas vosotras Snapchat también Dios mío Los Snapchat son Me encantan Bueno chicos, nos vamos a dormir Así que muchas gracias por estar otro día más Y nos vemos mañana Recordad que nos podéis seguir En todas las redes sociales Y que los sueños Se pueden hacer mal Esa mierda Porque ha sido como El cabo de la lotería Raquel Raquel Te hemos comprado un smartwatch Aunque tú no lo sabes Eres Jajaja Tienes